...después del cambio de mesa directiva y esperamos que todo sea de su agrado, que los temas que se van a exponer sean de interés para ustedes. Para no perder más tiempo, entonces vamos a dar inicio y lo primero es la lectura del acta informativa de la sesión reglamentaria del día 4 de julio de 2017. A nombre del doctor Roberto Gómez Hidalgo. Gracias, buenas noches, procedemos a dar lectura del acta. En el auditorio Miguel Stoppen Rometi de la Sociedad Mexicana de Radiología, siguiendo las 20 horas, el doctor Armando López-Ortir declaró iniciada la sesión correspondiente a este día, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de la audiencia, la cual contó con 11 asistentes con la siguiente categoría, un socio titular, un miembro asociado y nuevos socios transitores. Como primer punto del orden del día, el doctor López-Ortir dio lectura al acta informativa de la sesión reglamentaria del día 6 de junio de 2016, la cual fue aprobada en sus puntos por los socios titulares. Como segundo punto, invito a la concurrencia a los próximos cursos de la Sociedad Mexicana de Radiología a celebrarse. Curso Taller Sabatino de Uro Radiología a celebrarse el 16 de julio de 2016 en el auditorio de la Sociedad Mexicana de Radiología, el doctor Miguel Staten Rometo. Como siguiente punto, dio la bienvenida al doctor Jorge Ramírez Pérez, jefe del Departamento de Radiología e Imagen del Centro Médico Nacional, la DASA, del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor López-Ortir, después de agradecer su presencia, lo invitó al podio para dar inicio a la sesión académica con el tema de malformaciones pulmonares en pediatría. Al terminar su participación, el doctor López-Ortir agradeció al ponente su exposición y dio por terminado el tema de la sesión reglamentaria de la sociedad e invitó a la audiencia de Gustavo Ramírez Pérez de la sala de la sesión. Pidió por terminada la sesión a las 21.30 horas. Gracias, doctor López-Ortir. A continuación, vamos a leer las próximas sesiones y correspondientes al mes de noviembre, al mes de octubre, perdón. Lo primero es el curso taller sabatino de músculo esquelético para realizarse el 15 de octubre a las 8.30 en este auditorio y va a estar a cargo de, como titular, el doctor Isaac Rivera Galván del Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez, en Magdalena de la Salida. El segundo es un curso taller sabatino, el cual se realizará el 19 de noviembre a las 8.30 en este mismo auditorio y estará a cargo de la doctora Patricia Rodríguez Nava. También está próximo el curso anual de radiología e imagen del 15 al 18 de febrero del 2017. Cambiamos de sede, ahora es el Hotel Marquís Reforma de la Ciudad de México y próximamente le estaremos enviando ya la información. Nuestra próxima sesión se llevará a cabo en este auditorio el 17 de octubre y las coordinadoras de la sesión de residentes serán la doctora Carla Rubín Boctezuma Velasco y la doctora Carla María García Moreno. A continuación vamos a dar inicio a la sesión reglamentaria del día de hoy. Le damos la bienvenida a los médicos aquí presentes. El inicio del tema es evaluación radiológica de la rodilla en el niño. El ponente es el doctor Marco Antonio Sarmiento Abril, él es médico radiólogo adscrito al Departamento de Resonancia Magnética de Z-Scanner de México. Y la coordinadora es la doctora Berta Lilia Romero Baizábal. Adelante doctor, para dar inicio. Gracias. Bien, buenas noches. Agradezco mucho por la invitación a la doctora Romero, al doctor Palacios, por darme la oportunidad de presentar un tema que realmente para mí en lo personal es muy apasionante. La evaluación radiológica en los niños. El objetivo básicamente es conocer el desarrollo normal de la rodilla en el niño, desde su formación, desde su origen, hasta su madurez ósea. También puede confundir, también es importante conocer algunos detalles con respecto a los hallazgos anormales o normales que pueden confundir con patología en la rodilla del niño. También es importante conocer las diferentes variaciones en variantes óseas en el proceso de maduración del hueso durante la infancia y conocer y evitar los errores durante la interpretación. También es importante conocer las variantes más frecuentes, tanto en radiografía como en resonancia magnética, que pueden confundir con patología. Así tenemos que la articulación de la rodilla en el niño se forma a partir de la tercera a cuarta semana, generalmente dependiente de una articulación sinovial, en cual tenemos los núcleos primarios, tanto del fémur como de la tibia, que se forman generalmente entre las seis y doce semanas, y el peroné de seis a diez semanas. Los centros de osificación secundarios pueden ser evidentes incluso como marcadores durante estudios por ultrasonido de madurez, en el que vemos prácticamente el núcleo secundario de osificación en el extremo, en la epífisis distal del fémur, que aparece normalmente a las treinta y seis semanas. Esto es importante conocer porque muchas anomalías congénitas en el desarrollo de la rodilla comprenden mejor durante el desarrollo y la evaluación en el contexto clínico. Por eso es importante conocer la presencia de los núcleos primarios y los núcleos secundarios en las diferentes patologías. Aquí tenemos un desarrollo normal, la presencia de los núcleos secundarios es una radiografía en lateral de un niño, en el que vemos el desarrollo normal. Generalmente aparece el núcleo secundario de osificación en la epífisis distal del fémur, que aparece normalmente a las treinta y seis semanas. El núcleo secundario de osificación en la epífisis proximal de la tibia aparece a partir de las cuarenta semanas o puede ser evidente de los dos a cuatro meses posteriores al nacimiento. También vemos que la tuberosidad anterior de la tibia aparece entre los siete y quince años. Y en el peroné, el núcleo secundario de osificación en el hombre aparece de los dieciocho a veinte años y en la mujer de dieciséis a dieciocho años. La rótula aparece normalmente en el hombre a partir de los cuatro y cinco años y en la mujer aparece a partir de los tres años. Generalmente cuando un niño existe el alumnamiento normal, los núcleos primarios están bien conformados y los núcleos secundarios aparecen como un molde de cartílago en la cual existe una hipertrofia de los chondros hijos, la madurez de ellos a través de la matriz docea que va conformando los núcleos secundarios. Aquí tenemos un niño de veinte días, es una resonancia magnética, es una proyección sagital en que vemos lo que les comenté, el núcleo, el cartílago que conforma como un molde que posteriormente se va a formar la cabeza del fémur y hacia la región distal. Ustedes ven en esta región el núcleo secundario de osificación, la presencia del núcleo secundario de osificación. Ahora, ¿cuáles son las causas comunes en las que existe un retraso en la formación de los núcleos secundarios de osificación? Generalmente suele ser el hipotiroidismo neonatal, que es una de las causas más frecuentes. Y también tenemos variaciones en el, las diferentes variaciones en el desarrollo de los núcleos secundarios de osificación, que generalmente tenemos a la rótula bipartita, defectos fibrocorticales, defecto dorsal de la rótula, núcleos supernumerarios en la rótula y hociculo meniscal, que suelen ser los más comunes. Así tenemos que el hocículo. El hocículo generalmente puede ser formado como un fenómeno. Existen básicamente cuatro propuestas. Una de ellas es que es un fenómeno degenerativo por nutrición pobre del cartílago, del núcleo secundario de osificación. La evolución de una lesión del menisco por probable fractura a abulsión. Vestigios estructurales previos y como consecuencia de una abulsión, básicamente en la meseta tibial, que generalmente suele localizarse en el asta posterior del menisco. Aquí tenemos un ejemplo, una radiografía en proyección AP, en la que vemos una imagen globular, radiopaca en el espesor del espacio articular femorotibial, en este caso pedial. Y la resonancia magnética, los cortes coronales en T1 y en PD. Vemos aquí imágenes globulares hipointensas en todas las secuencias, lo que nos habla de un hocículo meniscal. Bien, aquí tenemos otras variantes en las que nos puede hacer confundir con patologías. Aquí tenemos un esquema en el que procuré representar el cóndilo. El cóndilo y el núcleo secundario de desificación, en la que existe prácticamente una consolidación ósea de la rótula con núcleos supernumerarios accesorios, incluso pueden ser únicos o múltiples. Aquí tenemos un ejemplo de un niño de 10 años y también generalmente pueden producirse en los contornos inferiores de la rótula y en la porción central de la rótula. Esto incluso puede hacer confundir con fracturas a abulsión. Aquí tenemos otro, procuré hacer una representación de un niño de 12 años. Aquí tenemos el cóndilo, la rótula con la formación de núcleo secundario de desificación que generalmente puede hacer confundir incluso en la porción más posterior y en el tercio medio, puede hacer confundir con una lesión osteocondral. También existen núcleos supernumerarios de desificación en la zona epifisiaria, que no suelen ser tan infrecuentes. Aquí tenemos una proyección en una radiografía en AP, pero esta es una proyección en túnel, en la que se ve un centro marginal osificado accesorio en el cóndilo femoral lateral. Si ustedes se fijan, es una apariencia, da una apariencia muy parecida a una lesión osteocondral. Incluso que puede confundir mucho con una lesión osteocondral y que en las radiografías normales en proyección AP y lateral no suelen ser visibles a simple vista. Aquí tenemos otro ejemplo en la derecha, otro en el cóndilo femoral interno. Vemos otro núcleo secundario de desificación supernumerario, que también puede hacer confundir con fracturas a abulsión. Bien, la rótula bipartita no es tan infrecuente, muchas de las veces ustedes verán en radiografía. Estas generalmente suelen tener una frecuencia del 0.2 al 6% y suelen ser evidentes a partir de los 12 años. Generalmente suelen ser víctiles bilaterales en un 57% y las clasifican en tipo 1, que generalmente afecta al contorno inferior de la rótula, que esta corresponde a un 5%. El tipo 2 corresponde a un 20% y afecta prácticamente un tercio del contorno lateral de la rótula. Y el tipo 3, que es el más común, que es en el contorno superolateral, que es el tipo 3 y es el más común, que ocupa un 75%. Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía en proyección AP, en la que vemos una lesión de aspecto lítico dependiente del contorno lateral, en la que vemos en la proyección lateral el defecto lítico con una amplia área de esclerosis, pero con el contorno articular de la faceta conservado. El defecto dorsal de la rótula puede ser, podemos confirmarlo a través de la tomografía y la resonancia magnética, en la que vamos a ver prácticamente una área densa que corresponde al cartílago normal. El cartílago normal no está desprendido, que puede conformar una lesión osteocondral como tal y que nos puede hacer la gran diferencia. Y en resonancia magnética, si ustedes se fijan, aquí vemos un defecto del cartílago articular, pero sin una solución de continuidad franca que nos pueda orientar a una lesión osteocondral. Muchas de las veces estos pueden, estos pacientes presentan dolor, pero este dolor puede ser provocado por, sobre todo por lesiones repetitivas, por microtraumatismos, pero esto puede ser producido por el defecto en la superficie chondral, que puede incluso llevar a presencia de problemas osteogenerativos de forma temprana. Bien, si ustedes se fijan, existe un número muy grande de síndromes que pueden asociarse con deformidades en la rodilla. Así tenemos patologías como hipoplasia rotuliana, en el que tenemos el síndrome onico-rotuliano, síndromes de Bills, el de displasia distrófica, neurofibromatosis, también tenemos el genovaru, en el que tenemos que pensar siempre un raquitismo, una condrodisplasia, un síndrome de TAR, una displasia metafisiaria. El genovaru también puede estar asociado al raquitismo, a síndrome de Morquio, a una poliomilitis, al síndrome de Ellis-Bahn-Kreppel, también una rodilla incurvada, en la que hay que pensar en una mielodisplasia, torbiposis y síndrome de Erlarsen, contracturas de flexión, hay que considerar siempre una artrogriposis, el síndrome de Eterium y mielodisplasia. El síndrome de Eterium no es tan infrecuente como pensamos, realmente, generalmente suelen estar asociados con contracturas y que estos pueden llevar a deformidades de la rodilla. Tenemos otros como trastornos femor-rotulianos, generalmente suele estar presente el síndrome de Onico-Rotuliano y el síndrome de Robinstein-Tai-B. Aquí tenemos un ejemplo de un síndrome de Onico-Rotuliano o síndrome de Fon. Generalmente suele estar asociado por una ausencia de las uñas. También existe ausencia de las rótulas. Si ustedes se fijan, ahí tenemos una proyección en AP, en la que vemos prácticamente una conformación normal de las epífisis, pero ahí existe ausencia de la rótula y sobre todo si está asociado a ausencia de las uñas, hay que pensar siempre en esta patología. También muchas veces esta patología suele estar asociado también a malformaciones como labio leporino. También puede haber ausencia de también ausencia del cóndilo numeral, en el que existe una displasia del cóndilo, sobre todo en el codo y suele estar también asociado a subluxación. Aquí tenemos un ejemplo en una radiografía lateral en que vemos prácticamente existe una ausencia de la rótula y una proyección axial a 90 grados en que también vemos prácticamente ausencia total de la rótula. Este paciente presentó también, suele estar, se asoció a una displasia del cóndilo y también una subluxación de la articulación radiocubital proximal. También tenemos el síndrome de Therion-Popitlio, también que suele estar asociado con un defecto en la piel, generalmente suele estar asociado a contracturas y esto generalmente es una enfermedad autosómica dominante en la que prácticamente existen múltiples formaciones por deformidades también de las manos y estos generalmente pueden llevar a una deformidad de la conformación de la rodilla normal. Bien, los centros secundarios y osificación en la epifis distal de los fémures generalmente tienen una conformación áspera, incluso tiene una formación dentada que incluso se va conformando alrededor del núcleo secundario y osificación que pueden muchas de las veces hacer confundir con patología. La rótula generalmente es cartelaginosa ya desde el nacimiento y los meniscos generalmente tienen una forma ya característica desde el nacimiento y van creciendo junto con el crecimiento tanto del fémur distal como de la tibia proximal. Generalmente, los ligamentos cruzados anterior, estos suelen ya, generalmente pueden ya funcionarse en la adolescencia a través de las cibras de Sharpey a los núcleos secundarios de osificación. Aquí tenemos un ejemplo de un niño a los cinco años. Si ustedes se fijan, incluso existe una modificación del ángulo de Blumensat. Prácticamente aquí vemos a los cinco años, a los siete, once y diez años que existe con un ángulo de Blumensat ya bien conformado prácticamente de un adulto. Hay puntos importantes que hay que recordar siempre en una radiografía en un niño, sobre todo cuando existe alteraciones en la alineación de la rodilla. Esto varía mucho en la primera infancia. Los puntos más importantes hay que recordar siempre que un Genovaru alcanza un máximo grado a los seis meses y que se prolonga hasta los 24 meses. Siempre recuerden eso, por favor. Del tercer al cuarto año de la rodilla se alinea en valgo que es lo normal y la alineación final alcanza aproximadamente a los seis años. Es importante, por eso es importante valorar los ejes mecánicos. Es importante también valorar el ángulo Q que hablaremos posteriormente de eso. Bien, aquí traté de representar las diferentes alteraciones y en las diferentes localizaciones. Así tenemos como en la localización fisiaria, generalmente suele estar asociado con lesiones como la enfermedad de Blount, el raquitismo, en los meniscos, generalmente suele estar asociados en los niños con menisco discoide. También, de forma global, suele estar asociado con malformaciones vasculares, que también pueden incluso presentar lo que conocemos como el hueso evanescente, que es una malformación vascular, que puede producir una alteración en la conformación del hueso. También tenemos alteraciones patelares, en el que hay que considerar prácticamente el síndrome patela uña, también la luxación congénita de la rodilla, y la rótula bipartita, y también el defecto dorsal de la rótula de la que hablamos anteriormente. Y la alteración epifisiaria, en la que hay que considerar siempre la enfermedad de trebur, la hemorrhagia tibial, la displasia epifisiaria, el fémur corto congénito, y la deficiencia femoral focal proximal. Bien, ahora, tenemos una resonancia magnética de un niño. ¿Qué es lo que tenemos que conocer adecuadamente para hacer una adecuada interpretación de una rodilla de un niño? Fíjense ustedes, aquí está conformado la fisis, la esponjosa vascular primaria, que es una adquisición sagital en PD, en la que vemos prácticamente la esponjosa vascular, que es lo que da el incremento en la intensidad de señal a este nivel. El núcleo secundario de osificación, el cartílago articular en la porción anterior y en la región posterior, las epífisis no osificada, y la fisis secundaria, entonces aquí tenemos una fisis primaria y una fisis secundaria. Es siempre importante recordar, la única área en donde tiene que presentarse este incremento es en la esponjosa vascular, aquí es donde va a haber un incremento, las epífisis generalmente suelen ser normales y la intensidad de señal en el área condral no osificada, hay que prestar una especial atención, sobre todo que muchas de las veces puede confundir con patologías, por eso importante prestar atención a este lugar. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una enfermedad fisiaria o de enfermedad de Bloch, que es un trastorno básicamente del crecimiento, que se caracteriza por un fracaso en la osificación en condral. Este afecta al cartílago epificiario, los afecta también a los meniscos, los centros de osificación secundarios y las metáfisis. Aquí tenemos generalmente suelen ser bilaterales en el 50% de los casos y el estrés generalmente puede producirse por un estrés permanente y esto generalmente afecta más a los niños obesos. Aquí tenemos un ejemplo de un niño de dos años tanto en una radiografía como en la resonancia magnética. Si ustedes se fijan aquí existe incluso menisco discoide y una afectación básicamente de las metáfisis con deformidad en la osificación de la porción medial. Y en este caso es un niño bilateral. Bien, aquí tenemos otro ejemplo pero este ya es un niño que está con la formación ya de cierre de las epífisis en la que existe una tilla vara congénita o enfermedad de Blob en la que vemos prácticamente una deformidad de la área epifisiaria con una subluxación y pérdida de la congruencia articular. Esto generalmente suele ser también hay que pensar en otras patologías o hay que pensar también en procesos inflamatorios pueden ser infecciosos. Hay que pensar siempre en la infección que es muy común en los niños. Bien, el raquitismo pues como ustedes saben el raquitismo es una afortunadamente ya no es una o así ya no se ve con mucha frecuencia pero sí se puede ver muchas veces en los neonatos. estos pacientes generalmente existe una alteración en la esponjosa en la esponjosa en la zona fisiaria ahí existe un incremento incluso puede haber hasta áreas de osificación temprana y las áreas condrales también puede estar afectadas con presencia de pequeñas calcificaciones y deformidad básicamente en las metáfisis con con una especie de de formación en copa. este es un niño de 13 de 13 de 13 meses. Tenemos otro ejemplo de unas proyecciones de unas adquisiciones coronales de un varón de 4 años en la que vemos prácticamente alteración si ustedes ven hay un incremento en la en la esponjosa vascular y si se fijan las epífisis están el cartílago articular está bien conservado no hay alteraciones en la vascularidad pero estas áreas y con la conformación en la metáfisis nos puede orientar a un raquitismo bien la deficiencia focal femoral proximal también es un es un afortunadamente es una alteración no tan frecuente generalmente suele estar asociado con deformidad aquí tenemos una proyección coronal en la que vemos prácticamente una un área de fibrosis entre la conformación del extremo proximal de la diáfisis del del fémur en la que también suele estar asociado a una alteración en la articulación coxofemoral derecha con una hipoplasia en la en el techo acetabular y también muchas de las veces suele estar asociado por acortamiento del fémur y con deformidad muchas de las veces de las zonas del núcleo secundario de osificación en el extremo proximal en el extremo distal del fémur y proximal de la tibia aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos prácticamente ustedes ven aquí un fémur displásico con una núcleo secundario de osificación deformado y con alteraciones en la articulación coxofemoral con una luxación aquí también tenemos otro ejemplo en una proyección coronal y sagital en la que vemos prácticamente muchas de las veces pueden estar asociados a ausencia de desligamentos cruzados bien la tibia hemimielica generalmente es una alteración en la que no existe la conformación de la tibia y generalmente puede estar asociados incluso a subluxaciones de la articulación aquí tenemos únicamente vemos el peroné y muchas de las veces puede estar asociados con deformidades en el pie aquí tenemos una tibia hemimielica en un recién nacido en la que vemos prácticamente ausencia de la tibia con una subluxación de la superficie articular incluso existe una hipertrofia del peroné si ustedes se fijan el peroné está completamente hipertrófico aquí tenemos una adquisición en PD en la que vemos prácticamente el cartílago articular existe un retraso en la aparición de los núcleos secundarios de justificación existe ausencia también de los ligamentos colaterales y también de los ligamentos cruzados la displace epifisiaria también es una patología que es importante recordar sobre todo cuando existe alteración en la conformación de los núcleos secundarios de osificación si ustedes se fijan aquí existe prácticamente una completa asimetría del núcleo secundario de osificación en el tercio en la región distal del fémur y también existe alteración en el cartílago articular incluso con pequeñas calcificaciones que rodean al contorno condral de la epífisis o ya osificada la condrodisplasia punta también es una patología en la que existe prácticamente calcificación de las cartílagos sobre todo en los núcleos secundarios de osificación esto existe prácticamente es una alteración bastante rara en la que básicamente incluso puede ser una variante de ellas puede ser hasta letal entonces aquí básicamente vemos condrodisplasia puntata puede también presentarse no solamente en la rótula sino también en las cartílagos afectando los cartílagos secundarios de osificación en la región distal del fémur y proximal de la tibia la luxación de la rótula generalmente esto hay que cuando vemos pacientes con síndrome de Down hay que pensar siempre en la luxación de la la luxación de la rótula incluso malformaciones de la rodilla frecuentes como la artrogriposis en las que vimos el terium de la rodilla también pueden estar asociados a malformaciones o luxaciones de la rótula la incurvación aparece sobre todo también puede aparecer en los pacientes o en niños con espina bífida y artrogriposis el genovaro y el genovaro también son prácticamente muy frecuentes en la en la en el raquitismo el ángulo Q prácticamente es un ángulo que se mide desde la espina ilíaca anterior y pasa a través de la porción media de la rótula en la línea verde con en la línea roja es otro que pasa por la región media de la tibia este ángulo tiene que ser menor de 15 grados porque es importante conocer este ángulo porque muchas de las veces suele estar asociados incluso en niños normales en los que presentan una una luxación congénita perdón una luxación repetitiva no traumática de la de la rótula y generalmente estos pacientes pueden estar asociados a otras malformaciones congénitas incluso muchas de las veces pueden pasar como la displasia troclear puede ser una de las causas más comunes ahora los factores etiológicos de la luxación transitoria de la rótula o también las usaciones residivantes de las rótulas en los niños hay que pensar siempre en factores locales como alteraciones en la troclea generalmente pueden estar asociados a displasia troclear también afectación de la patela por su deformidad en la patela con la conformación de las facetas articulares también con una mala alineación con la tuberosidad anterior de la tibia y el aparato extensor generalmente que suele estar asociado a alteraciones en los tejidos blandos a la relación entre la troclea y la patela la relación patela rótula patelo femoral generalmente puede también estar alterada sobre todo cuando existe también asociación con rótula alta también puede ser rotacionales que con respecto a la anteversión acetabular con anteversión también femoral con la torsión tibial externa con geno valvo o geno recurvatum y factores dinámicos prácticamente en la interacción de todos ellos puede llevarnos a la usación transitoria de la rótula bien es importante generalmente en los niños también valorar el ángulo troclear cuando son mayores de 140 grados generalmente puede estar asociados a displasia de la troclea generalmente se hace el corte tomográfico en el área donde existe la mayor profundidad del surco troclear aquí es donde podemos medir el ángulo troclear bien los signos de la banda metafisiaria densa también pueden ser pueden estar presentes en los niños por eso es importante valorar fíjense ustedes en esta radiografía una proyección en la AP en la que vemos una área muy densa en la zona metafisiaria esto también puede ser en los niños puede ser una variante normal también puede estar asociado con pacientes con leucemia o intoxicación por metales pesados y ustedes se fijan también otro ejemplo en la que vemos prácticamente el signo de las rayas de cebra generalmente esos pacientes presentan osteogenesis imperfecta que están siendo manejados con bifosfonatos se hace presente este tipo de alteración el signo de la metafisis en copa también es una alteración bastante es muy sugestiva hay que pensar en no muchas patologías una de ellas el raquitismo hay que pensar en el escorbuto las displasias óseas que es la condrodisplasia y la pseudocondrodisplasia bien aquí tenemos un niño prácticamente hay que pensar también en alteraciones en la médula ósea esto generalmente suele estar asociados con la madurez generalmente en los niños suele estar presentan alteraciones no alteraciones sino normalmente la médula roja suele ser hipointenso en T1 y esto generalmente existe un patrón en el que puede establecerse de acuerdo con la con la edad del paciente va desapareciendo incluso encontramos áreas en T1 muy heterogéneas en la intensidad de señal en la médula ósea que nos pueden hacer confundir con patología pero generalmente puede ser por áreas de médula roja mezcladas con áreas de grasa el menisco discoide generalmente es una displasia congénita hipertrófica que es prácticamente por un fallo en la reabsorción de la porción central del menisco su prevalencia es del 5 al 15% y afecta casi siempre al menisco externo también puede existir menisco discoides focales aquí tenemos un ejemplo en la que existe una adquisición sagital en la que vemos múltiples imágenes en la que vemos el signo del corbatín pero esto generalmente suele estar afectando hasta el área más interna de la articulación sobre todo en la lateral generalmente suele estar asociados con estos pacientes con menisco discoide ya nacen degenerados los meniscos y pueden incluso producir desgarros tempranos generalmente se afecta más es lateral que medial está propenso mucho a rupturas y degeneración de tipo quístico pueden ser parcial o completas el 50% cuando existe una cuando es mayor al 50% de la meseta tibial cubierta la cobertura suele ser mayor del 50% del platillo tibial también es doloroso cuando generalmente suele estar roto existe una variante conocida como la variante de grisberg en que generalmente es un es un menisco móvil prácticamente está unido al ligamento de grisberg y generalmente este se caracteriza porque pierde la no existe las inserciones capsulares tanto tibial como femoral y esto generalmente produce un desplazamiento en sentido anterior durante la flexión y puede ser muchas veces las causas de trabamiento en la rodilla en los pacientes adolescentes recuerden es muy difícil diagnosticar eso por eso es importante valorar básicamente las inserciones tanto femoral como tibial del menisco que es el ligamento coronioideal aquí tenemos un ejemplo de un niño de 3 años con una con un menisco discoide con datos de degeneración quística y con importante quiste para meniscal esto vemos una imagen es una adquisición sagital en PD en la que vemos prácticamente una un menisco grueso en el hasta anterior presenta una degeneración quística con una con un importante quiste para meniscal generalmente los pacientes sobre todo en los adolescentes presentan las causas más comunes pues es el trauma en estos en los traumas generalmente siempre hay que pensar siempre hay que meterse en la cabeza que pueden presentar osteocondrosis juvenil o fracturas abulsiones del ligamento cruzado anterior o del ligamento cruzado posterior o del tendón del músculo popítrio aquí tenemos una enfermedad de Osgood-Slater un ejemplo una adquisición en Sagittal en T1 en la que vemos prácticamente una lesión que se produce por alteración repetitiva o microtraumas repetitivos en núcleos secundarios de osificación de la tuberosidad anterior de la tibia y generalmente suele estar también asociado a tendonosis del patelar y muchas de las veces puede presentar edema también existe una hay que diferenciar si es agudo también es crónico entonces ese detalle también es importante evaluar a través de la resonancia manética adquisiciones como el PD o STIR también tenemos otra alteración que generalmente puede ser por microtraumas repetitivos pero esto generalmente suele estar asociados al núcleo secundario de osificación en la porción inferior de la rótula en la que presenta prácticamente en este caso tenemos una adquisición coronal en PD en el que vemos prácticamente el núcleo secundario de osificación con una discreta separación de la de la región de la de la zona fisiaria con incremento en el volumen de los tejidos blandos si ustedes ven hay que un incremento en la intensidad de señal que rodea al núcleo secundario de osificación en el extremo distal de la rótula tenemos una adquisición en sagital en T1 en el que vemos prácticamente una atracción parcial del núcleo secundario de osificación con incremento en el volumen del tendón patelar el creciente uso de resonancia magnética para evaluar trastornos de músculo esquelético en la rodilla del niño requiere un conocimiento importante de los que nos puede confundir con patologías y esto nos permite hacer una adecuada diferenciación entre la aparición de una estructura ósea en crecimiento o de una enfermedad así tenemos un ejemplo tenemos una radiografía en una niña de 7 años en la que vemos prácticamente en el cóndilo femoral lateral vemos una deformidad en el núcleo secundario de osificación predominantemente hacia el contorno posterior la relación articular está bien conservada y una una deformidad que incluso nos puede hacer pensar con una lesión osteocondral en la adquisición en resonancia magnética tenemos aquí una adquisición en T1 y en PD en la que vemos prácticamente una el núcleo secundario de osificación la fisis secundaria la fisis primaria y vemos este imagen hipointensa en el espesor de la médula ósea del núcleo secundario de osificación generalmente es una calcificación irregular del núcleo secundario de osificación que muchas de las veces puede hacernos confundir con una con un proceso patológico si ustedes se fijan en la adquisición en PD no existe edema del núcleo secundario de osificación esto es una calcificación irregular del núcleo secundario de osificación que nos puede hacer confundir con una lesión osteocondral aquí tenemos otro ejemplo el mismo ejemplo pero cuáles son los parámetros que nos pueden ayudar a guiarnos la osificación normal de una osteocondritis hay que recordar que generalmente puede ser en la osificación normal puede ser medial o lateral en la osteocondrosis generalmente suele ser más medial y afecta generalmente las áreas de carga y más raramente lateral la osificación normal es menor en pacientes menores de 10 años y la osteocondritis puede ser mayor en pacientes de 10 años generalmente la osificación normal afecta generalmente la porción posterior del núcleo secundario de osificación y la osteocondritis generalmente el área medial del núcleo secundario de osificación en la en la osificación como en este ejemplo generalmente no existe edema de la médula ósea vecina en el núcleo secundario de osificación y en cambio la osteocondritis presenta mucho edema con estos parámetros muy chiquitos nos puede orientar a si es una alteración focal en la que tiene que ser vigilada por el ortopedista pediátrico aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos prácticamente una niña de 6 años en una proyección si se fijan hay irregularidad de los contornos generalmente está afectando esta área en la que vemos prácticamente una una lesión geográfica de contornos bien definidos y que en la proyección lateral es vista como un defecto en la en la espesor de la cortical en el área metafisiaria esta irregularidad del contorno generalmente en una proyección axial en pidí y coronal vemos una alteración dependiente de la de la cortical en el extremo posterior y generalmente puede estar asociado con un defecto ocio cortical que también puede hacernos confundir con patología y muchas de las veces pueden incluso pensar que puede tratarse de un osteosarcoma puesto que es un área muy vascularizada en este nivel lo que se conoce como la raya metafisiaria posterior en la que vemos aquí tenemos una adquisición en axial en pidí sagital pidí y la que vemos prácticamente en el contorno posterior de la cortical en la área metafisiaria esto se produce generalmente este incremento en la intensidad de señal porque es una área muy muy vascularizada y que muchas de las veces puede hacernos confundir con patología bien aquí tenemos otro ejemplo en la que existe la raya aquí en diferentes secuencias sobre todo en pidí y en estir en la que vemos prácticamente un incremento en la intensidad de señal en esta área que nos puede hacer confundir con patología si se fijan aquí no hay incremento en el volumen de los tejidos blandos ni tampoco hay reacción perióstica lo que nos puede orientar a otras patologías entonces es importante valorar esta área la línea metafisiaria también posterior insisto mucho porque muchas veces puede confundir puede producir puede confundir incluso con con sarcoma diwin sobre todo con la que piden muchos a veces piensan que es una reacción perióstica en el contorno posterior y generalmente suele estar afectando más aún el esqueleto inmaduro sobre todo porque es como les dije es altamente vascular y es de tipo fibroso aquí tenemos un ejemplo ya saliendo del otro menisco discoide en la que vemos prácticamente degeneración quística prácticamente el menisco ocupa más del 50% de la de la de la epífisis de la epífisis tibial lateral aquí tenemos otro ejemplo un menisco discoide parcial este no ocupa más del 50% de la zona metafisiaria entonces hay que irnos ubicando en ese en ese aspecto bien aquí tenemos una niña de 16 años con dos meses con dolor y edema en la región anterior de la rodilla si se fijan aquí existe una adquisición axial en PID y en T2 FATSAT en la que vemos un incremento en la intensidad de señal en la grasa de jofa esto generalmente suele estar asociado dependiendo también de de su antecedente hay que pensar siempre una mala alineación patelar en una rótula alta en una displasia patelofumoral a menudo puede ser una puede ser una una hofitis de tipo traumático sobre todo si está asociado a trauma y distinguir también de una fractura abulsión en el polo inferior de la rótula todo esto dependerá también por eso es importante conocer la razón por la que acude el paciente hacer la resonancia magnética los parámetros también en los que puede estar también asociados a mala alineación patelar hay que pensar siempre el ángulo patelofumoral la inclinación patelar la profundidad troclear la traslación patelar durante el mecanismo de flexión y extensión la tuberosidad anterior de la tibia y la distancia entre la escotadura troclear todo eso es importante porque esto nos puede orientar sobre todo en pacientes adolescentes en las que presentan una luxación residivante sobre todo cuando hacen pivote estos pacientes que juegan fútbol hacen pivote asientan y giran en rotación externa esto hace que la rótula se dirija hacia la región lateral y produzca una contusión aquí tenemos un ejemplo en un paciente que no fue sospechada clínicamente en la que vemos prácticamente hallazgos sobre todo en edema en el contorno en el polo inferior y medial de la rótula y también suele estar asociado con una área de contusión en el cóndilo femoral lateral esto también dependerá el estado de edema de la médula ósea dependerá del tiempo que ha transcurrido desde el evento que se hubo el trauma hasta los procesos más tardíos incluso puede aparecer hasta seis meses esto es generalmente siempre también es importante valorar sobre todo los retináculo medial sobre todo si hay alteraciones en el retináculo medial aquí tenemos un ejemplo de un niño con un dolor generalmente que también fue por luxación transitoria de la rótula en que también existe un incremento en la intensidad de señal con pérdida de la solución con una lesión grado 3 del ligamento colateral medial con una alteración en su inserción sobre todo dependiente de las fibras internas aquí tenemos otro ejemplo en el que prácticamente existe una ruptura del ligamento patelofemoral medial que puede ser la causa generalmente depende también del evento traumático y la fuerza de este para que se produzca una ruptura del ligamento patelofemoral medial bien los trastornos en la rodilla también ocupan una cuarta parte de la dolencia sobre todo en el músculo esquelético sobre todo en niños los trastornos de la rodilla aumentan durante la adolescencia también pueden ser atribuidos a los factores de crecimiento y también hay que pensar siempre en pacientes la osteomilitis y el sarcoma osteogénico que se desarrollan sobre todo en la rodilla en los adolescentes por esto que son áreas de crecimiento muy abruptas el crecimiento reportado en algunas en alguna literatura en diferencia con la con la cabeza femoral y el extremo distal en la articulación tibio-peronero-astragalina prácticamente es de 2 centímetros por año y con respecto al 0.6 centímetros en comparación con la rodilla aquí tenemos otro ejemplo de un niño de 13 años con 6 meses de dolor este generalmente presenta si ustedes se fijan es una es una proyección en AP y una proyección de túnel en la que vemos prácticamente una una superficie articular congruente una congruencia articular pero en el en la superficie de carga del cóndilo femoral medial vemos un defecto óseo que suele estar asociado generalmente a osteocondritis aquí tenemos una resonancia magnética una adquisición en PD y en T1 en la que vemos prácticamente un si ustedes se fijan existe un defecto en la superficie de carga del cóndilo femoral medial con con una con una imagen hiperintensa que la rodea esto es importante determinar si este fragmento es viable o no para el ortopedista es muy importante tener conocimiento de este fragmento si es viable o no esto lo podemos conocer a través de un T1 aquí tenemos otro ejemplo de una niña de 10 años con osteocondritis también si ustedes se fijan pero esto afecta generalmente el lado lateral el cóndilo femoral lateral el núcleo secundario del cóndilo femoral lateral incluso con fractura de abulsión aquí tenemos un ejemplo en la porción medial y su y su representación a través de resonancia magnética en el cóndilo en el cóndilo femoral lateral aquí existe un área una un fragmento óseo con el nido rodeado sobre todo por una área hipodensa perdón hipointensa en todas las secuencias con un fragmento viable este aquí tenemos otro ejemplo es una adquisición en coronal y en sagital en la que vemos prácticamente igual lesiones osteocondrales incluso es importante determinar si estos siguen o existe afectación del cartílago eso también es un parámetro importante que hay que reconocer las lesiones por abulsión puede ser aguda o crónica esta prácticamente si es la unión osteocondral generalmente suele ser muy débil generalmente afecta asociados a fracturas abulsión tanto del tendón como el ligamento y afecta generalmente al ligamento cruzado anterior en pacientes deportistas o de alto rendimiento en los niños sobre todo y también en el contorno posterolateral de la rodilla y también afecta muchas veces el mecanismo extensor aquí tenemos un paciente de nueve años que es jugador de fútbol en la que vemos prácticamente una proyección en AP y una lateral en la que vemos una solución de continuidad de la eminencia tibial anterior y en proyección lateral vemos prácticamente una fractura abulsión de la eminencia tibial con importante derrame y aquí vemos la resonancia magnética adquisición en coronal coronal y sagital en PD y en T1 en la que vemos prácticamente una fractura abulsión de la eminencia tibial en la inserción distal del ligamento cruzado anterior generalmente esto afecta más a pacientes jóvenes afecta muchas veces la eminencia tibial anterior con ruptura también y lesión intramural del ligamento cruzado anterior también comparado con adultos las decisiones son menos comunes en los adultos y generalmente pueden presentar signos secundarios similares aquí tenemos otro ejemplo de una niña de 10 años en la que vemos prácticamente una fractura abulsión de la eminencia tibial igual por resonancia magnética una radiografía y la resonancia magnética una adquisición sagital en PD bien es igual otro es un niño de 10 años compresenta dolor y edema en la región popítlia en la que está asociado a una fractura abulsión del contorno posterior del núcleo secundario de osificación en la inserción distal del ligamento cruzado posterior aquí tenemos una resonancia magnética vemos una deformidad prácticamente en todo el espesor del ligamento cruzado posterior con una fractura abulsión de la de la inserción distal del ligamento cruzado posterior también hay lesiones en la en la esquina posterolateral que son muy bien conocidas y hay muchos artículos que hablan con respecto a esto sobre todo cuando existe lesiones del ligamento cruzado posterior suele también generalmente esta área se provee también una estabilidad rotacional a la rotacional al girar hacia adentro o hacia afuera generalmente afecta al ligamento colateral lateral al tendón del músculo popitrio y a la cápsula articular entonces es importante estudiar esta estructura sobre todo en resonancia magnética aquí tenemos un paciente de 12 años con inestabilidad para caminar y vemos una fractura abulsión del contorno externo del núcleo secundario de osificación en el área sobre todo hacia el área más proximal del núcleo secundario de osificación aquí vemos la resonancia magnética una alteración en el tendón del músculo popitrio que suele en la que se produce prácticamente una fractura por abulsión en la inserción del tendón del músculo popitrio aquí vemos el fragmento óseo rodeado por líquido e incremento en la intensidad de señal aquí vemos el fragmento igual yo les agradezco mucho no sé si hay alguna pregunta para el doctor algún comentario bueno fue realmente una plática muy interesante a veces no estamos muy relacionados con la rodilla de los niños pero ahora realmente a mí me gustó mucho gracias doctor por su exposición y bueno si no hay otro comentario o alguna pregunta le damos gracias al doctor y le entregamos su constancia gracias doctor muchas gracias por participar por apoyarnos en estas sesiones es una sesión interesante realmente a veces yo que veo radiografía todos los días y me toca ver niños y adultos ahora sé que hay que dedicarle un poquito más de tiempo a la rodilla del niño que a veces uno ve los centros de dosificación y de alguna manera se ve una rodilla diferente no se ve una rodilla a veces muy fácil debe ser uno más acucioso quiero agradecerle aparte de de la presencia del doctor Marco Antonio Sarmiento Abril también a la coordinadora la doctora Bertalila Romero Baizábal y quiero entregarle también su reconocimiento por parte de la sociedad de radiología gracias a todos por su participación y que tengan muy buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias que fabuloso que maravilla si los casos son muy prácticos ¿verdad? 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 Gracias por ver el video